El primer terremoto no pudo bajar, tuvo que tirarse al suelo para bajar por la escalera y la gente viéndolo a mi hijo y ninguno ayudándome. Me tuve que tirar al suelo, bajar a la escalera y no era para que me bajara con la rampa. Ahora del terremoto me he visto impotente, yo sola con dos niños. El pasado 26 de febrero, Cablemel Televisión denunciaba la situación de Diego, un joven melillense de 18 años con discapacidad que sufre las consecuencias de vivir en un entorno no adaptado. La situación de Diego no pasó desapercibida para el centro escolar Enrique Soler, que ha elegido su historia para la celebración de su quinta gala benéfica. Bajo el título, nada es imposible, querer es poder, ¿quieres? El Palacio de Congresos acogerá el próximo 5 de junio esta gala benéfica que ya cumple cinco años. María Mendoza, Gonzalo Carmona y el grupo Bajo Sospecha colaborarán en esta gala que contará con muchas sorpresas. La recaudación de la entrada a un precio de seis euros irá destinada a la adaptación del domicilio de Diego. Un poco mucho, que platoducha, que me tengo que tirar suelo, subirme y ducharme. Había que cambiar todo lo que era el cuarto baño, las puertas que había que modificarlas y todo, básicamente toda la casa que había que modificarla para poder hacer yo vida. Seis euros separan a Diego de una nueva vida en la que no dependa de nadie para ir al instituto o jugar al baloncesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!